La presencia simplemente ya nos da una luz de esperanza. Con lo que si te encarguen de solucionar seguridad, de esas oportunidades de actividad de economía, y abran cuentas de empleo, a evitarlo de lo suyo y nos encargamos lo de nosotros. Lo único que yo le pedí al borreo y lo que yo le decía ahorita, que no nos dé el pescado, que nos enseñe a pescar. Quiero ser el gobernador de Sonora con una presencia, no solamente en los municipios, sino también con los sectores que la sociedad organizaba.